Y en Doctor en Casa, junto a Doctor Pedro Vidal, cirujano plástico, donde revisamos, junto a ustedes por supuesto, testimonios, historias de pacientes que han decidido tomar una decisión a veces bastante drástica en su vida para cambiar su condición física, su condición emocional, y usted que ya nos sigue y conoce lo que es la cirugía plástica, lo entiende perfecto. Pero si usted, primera vez que ve estos segmentos, lo invitamos a entender el trasfondo de estas decisiones, de la decisión de enfrentar una cirugía. Hoy estamos con Marisol González. Muchas gracias Marisol por estar hoy día con nosotros en el programa. Sé que viene de Rancagua, así que también un saludo para toda la comunidad. Muchas gracias. Marisol, contanos un poquito de historia, cuéntanos qué cambio te hiciste y cómo llegaste a tomar esa decisión. Yo, desde muy, cuando estaba el programa de cirugía de cuerpo y alma, veía al doctor con su trabajo y me gustaba mucho. Yo decía, cuando yo pueda, voy. Voy a ver a Pedro y a alguien. Lo malo mío, que yo era muy fumadora. Pero, pero, quiero ir un poquito antes de la historia. ¿Qué? Porque cuando tú lo estabas viendo entonces, algo pasaba por ti que tú decías, algo quiero hacer. Sí, es que yo estaba... Algo quiero cambiar. ¿Qué te pasaba médicamente? Uno, con la autoestima muy baja. Ya. Me sentía, ¿cómo le dijera yo? Menoscabada. Menoscabada. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasaba físicamente? Es que yo no me quería. Yo no me gustaba como me veía. ¿Pero entera, así, completa? No, mi nariz. Ah, ya, pues. Ahí quiero ir. Mi nariz. Ya. Tu nariz no te gustaba. ¿Tenías chueca la nariz? Tenía el tabiche chueco. Ya. Y la nariz como caída. ¿Tu voz había cambiado? Alguien me contó por ahí que también tenías algún problema en la voz. No, es que como tenía el tabiche chueco, yo hablaba medio así. Me salía la voz como media gangosa, así. Correcto. Y roncaba mucho. ¿Roncabas mucho? En las noches. ¿Qué te decía el marido? Bueno, no me aguantó, por eso se fue. Pero ella tiene dos ahora. Superado. Superado y por dos. Sí. Ah, espérate. Entonces, tu voz había cambiado. Sí. Tu nariz, tú estabas desviado tu tabique. Sí. Y eso está complejada. Yo me sentía complejada de muy chica. Porque al pasar los años, uno se empieza a dar cuenta de que se va viendo más tosca. ¿Esto lo compartiste con la familia, con tus amigos, con tu entorno? ¿Qué te decían las personas cercanas a ti? No, yo era muy... ¿estrovertida se dice cuando es? Muy cerrada. Introvertida. Introvertida. Adentro. Claro. Yo me la mamaba solita, como se dice vulgarmente. ¿Lo pasabas ahí mal en el video? Sí y no. Porque yo con respecto a mi trabajo, yo cuando trabajaba... ¿En qué trabajabas? Yo fui gendarme. Trabajé en la Casa Correccional de Mujeres, en el Buen Pasto de Rancagua. Ya. Y yo eso me ayudaba a mí a... Como era media feita, más seria. ¿Tenías una imagen más dura? Más dura, sí. ¿Eso te ayudaba con este... Más dura. ¿Tenías una imagen como de ley, de dureza, de firmeza? Sí, bastante. ¿Sí? Sí. Y uno se ponía seria. ¿Ya? La cara de Paco. Ya. La cara de palo llegó ahí, sí. Pero... ¿Tenías una cara de palo? Carepaco. Carepaco. Ah, por eso dije que ese nombre no lo he oído nunca. No, la carepaco. Atención así. Sí, la carepaco. Claro, porque... A ver, en el caso particular de Marisol y muchas personas usan esa tosquedad facial... La fisonomía que le declara. ...para parecer dura. Claro. Porque nosotros la vemos como tan señora y delicada, qué sé yo. Pero ella tenía un palo que anda por tartimar. O sea, no era la... Además, después contamos qué es lo que pasó cuando me fue a ver, que no le fue tan bien como ella esperaba y después me dijo que me odiaba, pero ha sido la vida. Oye, vamos a ese tema porque después de esto, independiente de la cara que tuvieras que mostrar o de la situación que tenías que enfrentar en tu trabajo, por dentro había otra persona. Era otra persona, ella con dos de doblamiento también, ¿no es cierto? Sí. Esta persona que estaba sufriendo, que lo estaba pasando mal, que sentía que quizás no era ella la que estaba... Que quizás era la figura que tenía que tener en el trabajo. Pero punto y coma y después eras otra mujer. Me ponía como... Una coraza. Una coraza. Claro. Eso es lo que pasa, me ponía una coraza para que nadie viera mi interior. Tu interior. Vieron la parte... Llegaron hasta la parte que yo era dura, pesada. Pero nadie me veía mi interior. Lo dulce que soy por dentro. Eso, mierda. Te dije, ahora tienes dos. Tienes dos. Pero lo dulce que eres por dentro, me imagino que lo podía evidenciar tu familia, tus cercanos, tus hijos. Sí, mi cercano, nadie más que eso. Tu familia más cercana, sí sabía cómo era. Llega un momento en que tú decides, tú ya nos contaste, ves a Pedro, generas confianza, ese vínculo con los médicos, es tan importante en la medicina, y te decís ir a ver a Pedro. ¿Qué pasó? Yo algo sé, pero ¿qué pasó ese día cuando vas a ver a Pedro? Cuéntanos. Yo le dije, fui a un doctor, le expliqué mi problema, que yo estaba demasiado deprimida, que yo me sentía fea, que yo me quería cambiar la nariz, y me dijo, ¿y tú fumas? ¿Usted quiere que le mienta o quiere que le diga la verdad? La verdad. Sí, y mucho le dije. ¿Cuánto estaba fumando? Yo me fumaba como 18 cigarros. Y a veces 30. ¿A 30, Pedro? Ella me lo dijo. Doctorcito, cuando había fiestas, uno ahí como que... Parece que tenían fiestas muy frecuentemente. Era ahí enseguida la fiesta. ¿Y qué pasó en la consulta? Y el doctor me dijo, no, si usted quiere que la opere, tiene que dejar de fumar. ¿De una? Si no, no la opero. Ah, te dijo la consulta. Sí. Si no... Y yo le dije, ay, doctor, lo odio, le dije yo. Después le dije, yo sé que no lo odio, pero lo quiero mucho. Ay, doctorcito, le dije yo, deme algo para que me ayude a dejar de fumar. Y ahí me dio una receta que la tuve que seguir al pie de la letra porque si no, no me lo iba a operarme. Y gracias a Dios salió efectivo. Salió adelante. Ah, Flor. Fíjate, entérmeme ese tema un poquitito sobre el tema del tabaco y la contraindicación quirúrgica en cirugía plástica. ¿Te parece, Pedro? Cómo no. Cuéntanos por qué. A ver, lo que a uno se le olvida de repente es que el tabaco independiente, que es una cosa que debe ser agradable, porque si no la gente no sería tan tonto de fumar, pero como es un acto social, un acto de reunión con el poquito vino, el pisco sour y los cigarritos, o bien en la mitad de la pega, yo me puedo imaginar a una gendarme juntándose con dos amigas, salgamos a fumar un rato, porque la pega de ellos es súper estresante. Es una pega que hay que tener realmente una coraza para hacerla. Y una gran vocación. Yo admiro enormemente, en general, a toda la gente que trabaja en la fuerza, en cualquier forma. Entonces le dije, mira, Marisol, yo puedo operarte, pero la probabilidad de que esta operación salga bien es pequeña en un fumador. ¿Por qué es pequeña? Y le expliqué, la nicotina y los alquitranes contraen los vasos sanguíneos. Cuando yo conocía a Marisol por este tema de los vasos sanguíneos, tenía un color gris y ahora esta voz es dulcísima. Antes era como el Barnabas Collins de la gente de Guía. Mucho más dura la voz también. Pero la piel era una cuestión impresionante. Ah, mira. Una piel acartonada, grisácea. Muy, muy... Raja. Entonces le dije, le expliqué que cuando los vasos sanguíneos se contraen no le llega suficiente irrigación sanguínea a la piel. Y todo lo que yo haga puede ser un desastre. Porque no lo muestra después. Entonces le dije, ¿sabes qué? La verdad es que yo prefiero no operar a un paciente que no es capaz de cumplir una serie de normas. Además, dejémonos, le será una persona que fuma 18, 25 o 28. Es una persona que tiene un altísimo riesgo de problemas cardiovasculares en pabellón o en el camino a Rancagua. Exacto. En cualquier parte. Entonces le expliqué eso y le dije, Marisol, feliz de operarte. Pero cero cigarros dos meses antes, cero cigarros un año después. Correcto. Y ella me dijo que probablemente no iba a ser capaz porque ya había tratado de dejarlo. Entonces le dije, sorry. Hay psiquiatra, hay amistades, hay grupos familiares que te pueden apoyar. Todas esas cosas sirven. Pero siendo una gran fumadora, yo prefiero no operarla. Claro. Porque cuando las cosas no resultan bien, ¿quién es el culpable? Me operó mal. El doctor me operó, mira cómo me dejó. Y la cicatrización, que es una característica que da el 60 o 70% de los resultados, en particular en la rinoplastía o en cirugías faciales, es todo culpa mía. Claro. Entonces, mucho ojo con eso. Y yo soy bien intolerante. Yo no he fumado nunca en la vida. No tuve la suerte o mala suerte de operar. Mi papá era un gran fumador, igual que tú. Y de repente, en el primer infarto ya cambió de opinión. Claro. Sí, eso es lo que pasa. Y le pregunté a Marisol si quería conocer a sus nietos. Cuando me dijo que sí, que sí, que sí. Bueno, anda, anda, resuelve tu problema. Y le dije, mira, cuando vuelvas y lleves dos meses, no te van a cobrar otra consulta, ven, me cuenta y programamos la cirugía. Y así lo hicimos. Yo debo decir que la Marisol es un ejemplo para todos nosotros porque es una mujer que logró de ser una fumadora extrema. No es un gran fumador ella, es otra cosa. Está en el mundo de las adicciones y logró vencer con su fuerza de voluntad una adicción. Eso es para sacarle el sombrero. Sí. Ay, gracias, doctor. Pero si te lo dije al tiro. Marisol, y desde el momento que ves a Pedro y te dices esto, ¿cuánto tiempo pasó para que dejaras de fumar? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó con eso? Gracias a unas pastillas milagrosas me ayudaron. ¿Cuánto tiempo pasó desde esa consulta que te operaste para que dejaras de fumar? Yo después que me trató el doctor y me había dicho que no, empecé a tomar las pastillas y dije, doctor, yo voy a dejar de fumar. Pasó como, más, es como... ¿Un año de haber pasado? ¿Un año? Sí, pero... Mucho tiempo. Es que yo, un mes, empecé a tomarme las pastillas y la porfiada, quería prender el cigarrito y empezaba con... ¿Con tos? No, con náuseas. Con náuseas. Con náuseas. Con náuseas, dolores de estómago. Ahora... Marisol, ojo, porque muchas de esas pastillas tienen un efecto placebo. Tú te sientes con más fuerza, porque tienes razones para dejar de fumar, pero no necesariamente son las pastillas, fue tu decisión personal. Y yo entiendo, eso contra una adicción es muy difícil y eso es lo más loable que puede haber, porque es decir, me quiero y voy a mejorar. Marisol, ¿y esa adicción la mantiene hasta ahora? ¿Firme? Sí. Sí, no ha fumado nada. Vamos a revisar imágenes, porque tenemos imágenes, ¿te parece, Pedro? Por favor. Para que veamos el antes y después de nuestra querida amiga, para que Pedro ahí nos vaya comentando. Noten que en la segunda fotografía la mejoría de la nariz es discreta, simplemente limamos, subimos un poquito, pero ¿qué le pasó a ella? Se tiñó el pelo, se puso alguna base, anda con los labios pintados, se pone mina. ¿Por qué? Porque comienza a darse cuenta que su autoimagen mejora. Claro. Y eso es muy bonito. ¿Tiene la siguiente foto? Vamos a la otra. ¿Te fijas? Si uno mira la diferencia, no es tanta. La calidad de la piel es mejor, sin duda, porque eso les pasa a todos. Pero la diferencia que ella encuentra no era gigantesca. Claro, claro. Exacto. Y tenemos otros casos, fíjate, para que analicemos, Pedro va a ser un ejemplo. Esta niñita es muy interesante de ver porque es una niñita que va a entrar a la universidad y ella tiene, venía por su nariz, por supuesto. Claro. Pero me imagino que ustedes se dan cuenta al tiro, que además le falta mentón. Entonces tiene un desbalance facial brutal. Yo a ella le habría empujado más el mentón para adelante, pero ella tiene que decir cuánto quiere. Claro. Y lo que está buscando, inevitablemente, es verse, como ellos dicen, piola. Claro, pasarlo más, apercibido. Y la foto, por operatorio, esta niñita es una niñita bonita, porque siempre fue bonita. Claro. Pero lo que pasa es que lo tenía escondido en la tosquedad de una nariz prepotente, grande, fea. Mira, es muy interesante. Esto no tiene edades. Y hemos operado personas de la nariz que tienen más de 80 años y que lo han pensado toda su vida. Entonces, mujeres de 30, de 40, es muy característico. 60. Bueno, ella dice que tiene 60, pero en fin. Es más joven. Muy bonito. Yo creo que había otro. Sí, tenemos eso. Ya. Fíjate que interesante ver el cambio que se ha producido, Marisol, en ti. Desde el tema de la fisonomía, desde cómo cambió tu forma de hablar, cómo te varas frente al mundo también. Eso me parece. Y con seguridad y con dulzura. Yo creo que tienen las dos cosas. Era una mujer segura, pero también sacaste todo ese mundo que tenías dentro tan oculto, producto de esta alteración en tu nariz. ¿Tu familia contenta hoy día? ¿Todo feliz ahí en la casa? Sí. ¿Ya estás retirada de gendarmería? Sí, jubilada. Sí. Ahora llevas el orden ahí en la casa. ¿Otra? ¿Se puede llamar el orden? No, lleva el orden en Rancagua. En Rancagua tiene el orden. Marisol, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, por tu testimonio. Ha sido un placer. ¿Sabes qué? Acerca la cirugía plástica y cómo se vive esto a tantas personas hoy día que de repente están indecisas, que tienen un problema similar y dicen, pucha, yo como la Marisol quiero dar ese paso. Ojo, que ese paso lo tiene que dar, como ya Pedro nos señala hoy día en el programa, no puede tener el hábito tabaco, no puede fumar, porque las contraindicaciones son serias. Y el doctor Pedro Vial y cualquier cirujano plástico que se precie, le va a decir, ¿sabe qué? Vuelva como le dijo a la Marisol cuando usted deje de fumar. Pedro, muchísimas gracias. Encantado. Gracias Marisol y felicitaciones. Y a la Marisol, por supuesto. Felicitaciones. Y agradecemos por supuesto también a Clínica La Barba, www.clinicalaparba.cl que nos acompaña por supuesto en este espacio. Gracias Marisol. Hacemos la pausa y estamos con ustedes. ¡Suscríbete al canal!